Estamos ahora en un nuevo proyecto para cannabis Aquí tenemos un reservorio ya grande, listo En el cual nosotros estamos captando desde la parte baja del reservorio En este momento no se ve, pero hay unas fotos por ahí que podemos ver Este es el desfogue de un respiradero que colocamos Se ve ahí abajo las llaves de paso Entonces tenemos dos salidas, la una está habilitada La otra se va a utilizar eventualmente para poder regar este bloque de acá Ahí tenemos la llave de paso Cerramos esa llave de paso y este respiradero nos sirve tanto como para ingresar aire al sistema Como para ayudarnos en caso de que exista algún tipo de golpe de ariete en la tubería Porque esto va hacia la parte baja, 50 metros más abajo Entonces por esa tubería el golpe de ariete se recuperaría un poco Y desfogaría aquí en la parte alta Entonces esta es la parte de la captación Ya está cerrada la zanja y todo Y nos vamos a ir abajo a ver que tal, que tal está todo Aquí estamos, ya prácticamente con la tubería que baja desde la zona alta Ahí hay más de 50 metros Y después vamos a armar aquí el filtrado Aquí se arma el filtrado todo Y vamos a bajar con esa tubería, el campo Y miren la presión que hay No está abierto ni dos vueltas a válvulas Aquí hay que tener mucho cuidado con los golpes de ariete Si vemos un flujo súper rápido Entonces tenemos que tener válvulas reductoras de presión Válvulas de cierre lento Y un poco de seguridad con la presión que hay Pero ahí a ver un momento cómo va La tubería que viene desde la parte alta Está bajando por allá y ya está tapada Entra a la caseta Vamos a hacer aquí la estación de filtrado Salimos por esta tubería de aquí Cruzamos de esta vía Estamos pasando Esta es una tubería de 75 milímetros Cruzamos Pasamos hasta la parte de acá Hasta donde está esa válvula de aire Que ya la vamos a ver Y de ahí distribuimos Es un lote largo esto Entonces distribuimos hacia lo largo Una tubería en principal Y vamos a armar válvulas Entonces vamos a ir a ver Entonces La tubería viene Desde la parte alta Esta casa Bueno realmente viene desde arriba Desde el fondo de esos árboles Ahí está el reservorio Viene por aquí Bajamos Pasamos por la caseta de máquina Cruzamos aquí la vía Y nos empatamos aquí Y de aquí nos vamos para abajo Toda la parte de abajo De las dos hectáreas Y subimos para este lado Ahí se ven en el fondo Las válvulas Como están ya armadas Entonces vamos a acercarnos Para ver este lado Y se replica todo En toda la propiedad Tenemos ahorita 18 válvulas de riego Para todo el campo Esto ya lo vamos a Va a pasar después Ya a la maquinaria Lo va a tapar todo Va a dejar bien acomodado Pero por el momento Ya está prácticamente Prácticamente ya Nuestro trabajo Hemos culminado Y ya se puede ver Las válvulas del campo Listas Entonces aquí Están ya las válvulas Prácticamente listo Todo Están ya las salidas Del campo Van a ir las camas Aquí cada Cada metro veinte Van a ir las camas Hay que tapar Hay que probar Aquí tenemos el cruce Pasa la tubería principal Van aquí las válvulas Para poder manipular El riego Van a ir las camas Para este lado Para el lado de acá Tenemos puesto Unas válvulas Che Que nos van a ayudar Un poco Compensar la presión De las diferencias De alturas Y van ahí Están las diferentes Zonas Aquí están seis Válvulas Para esta parte Y para abajo Se van a ir Otras más Esta es la primera parte Que ya está prácticamente lista Y esto se va a replicar Para abajo Aquí tienes cuatro válvulas Esta es la parte dos Aquí es un poquito diferente Porque note En la parte de abajo De la derecha Se abre Entonces las camas Van a tener la misma dirección Que acá Sin embargo abajo Van a ser un poco más largas Entonces tuvimos que mandar Manguera distribuidora Para ese lado Y de este lado de acá Las válvulas de arriba En cambio Van a seguir subiendo Aquí se ve que sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Y las camas Van a ir en esta dirección Entonces el tapón final De lavado De esta zona Esta ahí se ve Más o menos Desde la válvula de arriba Un poquito más abajo Porque las camas Van a ir en esta dirección Hasta donde están Estas estacas de ahí Aquí van a ser más chiquitas Van creciendo Van creciendo Van creciendo Y llegan hasta el tamaño Hasta el tamaño Que Se tenía planificado Y en cambio La de la válvula La de abajo a la izquierda Es así No hay mucho que hacer Esa es prácticamente recta Y la de la derecha Va así para este lado Y va creciendo 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 hacia abajo Sí La de primera de acá Va creciendo un poco Hacia acá Ahí se ve un poco El camino Yo tampoco No hay tanta diferencia Y las de abajo Pues son un poquito Más rectas Presión En la parte alta Ahí están las líneas Las líneas de riego Ahí está riegando Esta es la presión En cambio En la parte baja El final de la línea Ahí está Tenemos como 6 o 7 metros De caída Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la plantita Ahí está la otra Ahí se les ve Toditas Para arriba Está súper bien Súper súper bien Súper súper bien